Queridos amigos, nos encontramos acá en la comuna de las Tunas, en el cuarto festival del Pechiche. En este año 2017 hay mucha alegría, mayor emotividad y como podemos apreciar, hay un sinnúmero de productos que se exhiben y están a la venta en este momento al público. ¿Con quién tengo el gusto? Me da su nombre, por favor. Nora Prudente. ¿Cómo? Nora Prudente. Señora, cuéntenos qué es lo que ha traído usted aquí al festival. Yo, el Pechiche. Pechiche, el traicionador Pechiche. Sí. Ya, cuénteme, ¿cómo vemos que el público le está solicitando bastante en estos momentos? Claro, sí, sí, estamos vendiendo bastante Pechiche. Aparte del dulce, ¿qué más tiene aquí? Todas las. Ya, esos de allí son de mi llenura. Toda la familia está aquí. La que era, la que era, la que era. Vamos a conocer un poquito de los otros platos. A ver, la señora, el nombre es... Carmen Flores. Señora Carmen, cuéntenos, ¿qué es lo que ha traído usted para el festival? Alfajores de Pechiche, coquey de Pechiche y chisquey de Pechiche. Gracias. Esto hay bastante pedido en estos momentos. Sí, sí. Gracias a Dios sí ha ido bien. ¿Qué le parece? Año a año sigue tomando más fuerza este festival. Sí, más fuerza porque el año pasado hubo menos y este año más. Yo ya tengo tres años participando. Para mí es un placer. ¿Cómo usted está vendiendo al público esto? Esto de aquí a un dólar cincuenta y un dólar y a cincuenta. ¿Precio es accesible? Sí, sí. Muy bien. Por acá tenemos también a la señorita que... Cuéntenos, Harold, ¿cómo está este festival acá? ¿Cómo lo está viviendo? Muy bien. Para que, gracias a Dios, cada año coge mayor fuerza porque se va haciendo hacer conocer a nivel nacional. Se está haciendo conocer tanto en las redes sociales, también ha habido bastante promoción. Y lo que es para hacerse ver lo que está realizando. Bueno, y Pechiche sin duda va a atacar a medio la historia de los habitantes de Las Tunas, ¿no? Así es, porque como cada año se está también promocionando el turismo y tanto también que las personas innoven cada producto. Muchas gracias. Éxito. Digamos adelante, vamos a seguir aquí conociendo un poquito más de la gente de lo que ha traído el producto. Estamos en vivo y en directo. Señora Leonora, un placer saludarte. ¿Cómo está? ¿Qué ha traído para este festival? Bueno, he traído mermelada de Pechiche y conservo de Pechiche. Y mermelada de sandía y de melón. La idea es presentar algo distinto también, algo que identifica cada participante. Así es. Toma todas las ventas. Sí, gracias a Dios se está vendiendo. ¿Alguna invitación, algún mensaje a la gente que nos está viendo en estos momentos? Bueno, que vengan al festival del Pechiche, que todos los años, ya son cuatro años que se va realizando este festival. ¿Qué nos puede decir acá la señorita? ¿El nombre suyo es? Judit Mero. Judit Mero. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir de este festival? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué ha traído? Bueno, la cocina es un invento y puedes preparar varias cosas con algún producto. En general hoy es el Pechiche, entonces yo hoy traje flan de Pechiche. Flan de Pechiche. ¿Este es flan de Pechiche? Flan de Pechiche, nos dice la señorita. Brownie de Pechiche. Flan de Pechiche. Flan de Pechiche. Y una torta decorada. Qué hermoso, qué rico, ya lo vamos a degustar, ya mismo lo degustamos, vamos. Muchas gracias. Finalmente aquí tenemos al representante de la Fundación Jocotoco. ¿Qué podemos decir de este cuarto festival? Sin duda, el Pechiche está cambiando la historia de la gente de acá, Las Tunas. Sí, bueno, efectivamente el principio fue esto, al inicio, ¿no? Una idea que nace de Jocotoco para la comuna de Las Tunas, ya que el Pechiche era un fruto que ya estaba casi que perdiéndose, porque por sus múltiples beneficios que tiene para la madera. Pero vino la Fundación Jocotoco acá, pues, y empezamos a rescatar esta especie, la misma que cuando está florecido, las flores son lilas y son un manjar predilecto para la estrellita esmeraldeña, que es el segundo colibrí más pequeño del mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos... Es necesario la conservación. Exactamente. Es una cadena. Es una cadena que atrae al segundo colibrí más pequeño del mundo, pero así mismo estamos rescatando esa cultura que se fue perdiendo. Como pueden ver, pues, tenemos muchas presentaciones, cada año tiene más acogida el festival y la idea es que este sea de la comunidad. Bueno, el Pechiche lo estamos rescatando, ¿se puede decir? Sí, sí, estamos rescatando. Como nos hemos podido dar cuenta ahora, pues, tenemos diferentes tipos de presentaciones y a mí mismo están unos calamares riquísimos en salsa de Pechiche también, que eso vamos a degustar. Tenemos Pechiche para largo. Pechiche para largo y ahorita hemos reforestado más de 15.000 árboles de Pechiche en toda la cuenca de la Llampe y la idea es que algún rato, cuando tengamos en exceso, nuestras familias tengan sus propias microempresas comunitarias. Buenas noticias, en todo caso. Muchas gracias, Javairo. Sigan adelante ustedes. Chévere. Gracias a ustedes también por apoyarnos en todo este proceso. Estamos nosotros listos para trabajar todo el año en todos los temas ambientales y educativos. Correcto. Con este tema, muchas gracias al representante de la Fundación Jocotoco, aquí en lo que es este cuarto festival del Pechiche que se realiza en la comuna de Las Tunas. Gracias.